En Polonia, el presidente Joe Biden dijo que Vladimir Putin no puede permanecer en el poder, lo calificó como carnicero y le advierte que la invasión a suelo ucraniano es y será un fracaso estratégico para Moscú. Ucrania nunca será una victoria para Rusia, porque las personas libres se niegan a vivir en un mundo de desesperanza y oscuridad, tendremos un futuro diferente, un futuro más brillante, arraigado en la democracia y los principios, la esperanza y la luz, la decencia y la dignidad, la libertad y las posibilidades. Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder. Usted ve esto en su... Ya sabe, usted tiene que lidiar con Putin todos los días. Mire lo que le ha hecho a esa gente. ¿Qué es lo que le hace pensar? Es un carnicero. Bueno, con estas declaraciones, fue de lo más comentado y de lo que más trascendió en la política internacional durante el fin de semana. Luego de las palabras del presidente Biden, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, responde que solo los rusos deciden quién es su mandatario y asegura que los insultos del presidente norteamericano reducen la posibilidad de mejorar las relaciones entre ambos países. No es a Biden a quien corresponde decidir quién debe dirigir a Rusia, sino a sus habitantes. Un líder de estado debe saber contenerse. Por supuesto, los insultos personales reducen cada vez más la ventana de oportunidad para mejorar las relaciones bilaterales. Hay que ser consciente de esto. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, aclara que su gobierno, ni el del presidente Biden, tienen como estrategia intervenir para cambiar el régimen en Rusia. También el presidente francés, el señor Emmanuel Macron y el premier alemán, dijeron no estamos de acuerdo ni nunca estaremos con la violencia verbal. No abona para llegar a un acuerdo entre Rusia y Ucrania. Y en el día 23 de la guerra, David Aramilla, miembro de la delegación ucraniana, anuncia que su país y Rusia celebrarán en Turquía una nueva ronda de negociaciones que inicia hoy. Previo a este encuentro, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que Vladimir Putin debe retirar sus tropas del país si es que quiere que Ucrania suscriba su no adhesión a la OTAN y que tenga un estatus de neutralidad nuclear como lo ha demandado Moscú. Garantías de seguridad y neutralidad, estatus no nuclear en nuestro estado. Estamos listos para hacerlo. Este es el punto más importante. Fue el punto principal para la Federación Rusa hasta donde puedo recordar. Y si no mal recuerdo, por eso empezaron la guerra. Nos interesa que sea un acuerdo serio. Necesitamos un acuerdo con el presidente Putin. Los garantes no firmarán nada si hay tropas. El presidente ucraniano, el señor Zelensky, dijo ayer en una entrevista a medios independientes que Ucrania podría aceptar un estatus neutral junto con un mecanismo efectivo de seguridad para su país, pero hay una condición sine qua non. Los rusos deben retirar sus tropas a las posiciones previas a la invasión. Entonces podría celebrarse un referéndum sobre la neutralidad. También Volodymyr Zelensky afirma que salvar tantas vidas de ucranianos como sea posible es primordial. Una vez que se retiren las tropas rusas, también se puede discutir la cuestión difícil del futuro de Donbass. También dijo que cualquier conversación debe desmilitarizar o desnazificar a Ucrania. Es algo que no se permite ni admite, ya que esas son mentiras del presidente ruso Vladimir Putin. Dice Ucrania, no entra en esta discusión sobre la desnazificación en mi país, empezando porque el presidente de Ucrania es judío. La cuestión de protección del idioma ruso no es un problema real, ya que cualquiera en Ucrania puede hablar el idioma que quiera. Aún así, Ucrania está lista para firmar cualquier tratado de protección de idiomas con cualquier país vecino si se hace lo mismo con las diásporas ucranianas considerables en el extranjero. Las negociaciones entre Ucrania y Rusia, repito, continúan hoy en Turquía. Mientras tanto, Rusia ha continuado sus ataques con misiles contra los objetivos de la infraestructura y las ciudades sitiadas. Un misil ruso lanzado desde el país vecino e incondicional de Rusia, desde Bielorrusia, impactó durante la noche del sábado en un depósito de petróleo en Lutsk, al oeste de Ucrania. El gran incendio aún no se ha apagado, incluso ya esta mañana. El jefe de la administración regional dijo que el misil voló demasiado bajo para ser detectado por radares y defensa aérea. Otros misiles alcanzaron las ciudades de Yarkiv y Sitomir, mientras que algunos fueron interceptados por la defensa aérea ucraniana. Shernigiv y la vecina ciudad de Nissin también han sido bombardeadas por la artillería rusa. La situación humanitaria en la ciudad sitiada sigue empeorando. Según el ejército ucraniano, las tropas rusas han renunciado hasta ahora a los planes de atacar Sumy al noreste de Ucrania. La lucha en torno a Yarkiv e Izum continúa, así como en Donbass. Cientos de personas han sido evacuadas de Burubishny y Sevdonesk, donde los combates callejeros se han prolongado durante ya algún tiempo. Esto es lo que sucede en esta guerra que, repito, hoy llega a su día, a su día 33. Y tres.